Hola, espero que estéis bien y que vayáis progresando con la guitarra. En este vídeo vamos a ver el toque básico de los fandangos naturales por medio. Los fandangos naturales se diferencian de los de Huelva en que el cante no va a ritmo, aunque las entradas con la guitarra y las falsetas llevan ritmo más o menos marcado. Lo más importante de este toque es la entrada al cante, que básicamente y de manera simple sería así. Ya he visto que podemos poner el re, pero se suele poner más el si bemol. Siempre damos una o varias entradas antes de que el cantaor empiece la salida o una letra. Y para que no sea muy repetitivo, podemos hacer estos rajeos que también nos pueden servir como falseta. Entrada Fíjate cómo entrarían estos rajeos Estamos poniendo Los acordes de paso Una falseta fácil para meter entre letras puede ser esta. ¿Cómo se hace? Pues Es siempre igual. Primero el bajo a la sexta ¿Vale? Si quieres más falsetas, puedes ver mi vídeo de falsetas de fandangos por la si bemol. Aquí os dejo el enlace. El acompañamiento al cante, como sabéis, se hace dando respuesta al final de cada verso. Vamos a hacer unas respuestas fáciles. El primer verso iría a fa y podríamos hacer... O El segundo verso va a si bemol y podríamos hacer... El tercer verso sigue yendo a fa, que ya lo hemos hecho, también podemos hacer esta... Dando la quinta al aire... 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 Tres veces... El cuarto verso iriado... O... O... Otra vez el quinto verso fa... Y el sexto... Rasgueamos... ¿Vale? Podéis practicar el acompañamiento doblando estos cantes. Ya sabes, te pones el tema y tocas a la vez que escuchas. Bueno... Y esto ha sido todo. Gracias por vuestros comentarios, me gusta y suscripciones y hasta la próxima. Gracias por ver el video.